Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Como cada lunes vamos a ver que cositas van a dejar el juego, que cositas van a llegar Y la verdad es que hay cosas bastante interesantes, sobre todo tengo ganas de saber que llegará mañana la versión japonesa Porque recordad que ha entrado una celebración que entrará, ahora lo mencionaré, mañana a la versión global Y tengo muchas, muchas, muchísimas ganas de saber que es lo que puede traer porque recordad que iban a... Bueno, no quiero hacer spoilers, no quiero hacer spoilers, ahora un poquito más adelante explicaré lo que viene a ser Lo que creo que entrará mañana a la versión global y lo que debería entrar a la versión japonesa Que es sobre todo lo que nos interesa, en fin, en cuanto a los eventos que desaparecerán serán los eventos de Jiraya, Chino, Madara Y también las Merchants Mission de Choyuro, Kurosuchi, Ao y Sasori, que son, bueno, algunas de ellas son bastante buenas Sinceramente no hay malos, no hay malas Merchants Mission entre estas, bueno, Choyuro es una mierda, sí, Choyuro es una mierda Y de Ao, no os voy a mentir, de Ao no me acuerdo, pero juraría que de Ao le eché muchísimas flores porque tenía una mecánica que me gustaba muchísimo Como que era constantemente golpeando con el Jutsu o golpeando con básicos, juraría que era golpeando con básicos En fin, me gustaba muchísimo este Ao, pero bueno, sin más, Merchants Mission que desaparecerán Entrarían las siguientes que serían... no, pues no entrarían estas Dadme un segundito y os digo cuáles entran Vale, pues entrarían el Super Impact, que obviamente es lo importante, el Super Impact que va a entrar la semana Bueno, va a entrar mañana para estar durante un total de dos semanas Recordad que ahora los Super Impacts duran dos semanas, cosa que se agradece un montón Y básicamente tendremos el Super Impact del nuevo de Idara Tendremos los Impacts de Hashirama y Tobirama Y tendremos también las siguientes Merchants Mission, tendremos el de Mecha Naruto Que recordad, entró como evento de... ¿Qué fue de...? ¿Fue de celebración? ¿O fue de Halloween? De Halloween imposible, salió hace relativamente poco Sería de algún tipo de celebración Ah, de April's Fools, vale, de April's Fools Y luego tendríamos una semana más el evento de Orochimaru Que imagino que ya todos vosotros habréis asaltado por todos lados El evento de Kankuro, el evento de Temari y el evento de Chirikunomiento Y otro también de Idara Sin más, nada interesante realmente entre estas Merchants Mission Más allá del de Mecha Naruto Que os recomiendo sí o sí sacar una de estas cartas Porque la verdad es que Mecha Naruto es una carta decente, la verdad, para ser free to play Pero sobre todo lo interesante sería ese farmeo del de Idara Super Impact Que ya veremos si es relativamente fácil de farmear sin el Gaara Y nos permite hacer lo menos de 50 turnos Si no, pues tendré que pedir ayuda a alguno de vosotros Con algún Gaara para poder pasárnoslo relativamente rápido Porque no pienso tirar a su banner Y obviamente lo importante también relacionado con esto Desaparecen también estos dos banners Desaparece, bueno, este también va a desaparecer realmente Ahora hablaremos un poquito de esto Desaparecerá el banner de Limit Break De Haku y Zabuza Que sinceramente espero que no hayáis tirado Sobre todo teniendo en cuenta que No, a ver No es mal banner, repito lo de siempre Hay muy buenas cartas ya que han recibido Limit Break del PvP Que merece la pena estar aquí Pero por varias cosas Porque recordad va a entrar el Limit Break De Madara y Kaguya Que seguramente entre mañana Lo cual, bueno, creo que renta muchísimo más Tirar a ese banner que a este Aunque bueno, quizá Madara y Kaguya ya lo tengáis Pero bueno, me refiero para la gente nueva sobre todo Madara y Kaguya seguramente entre en su Limit Break mañana Y merezca la pena tirar su banner Y también desaparecerá el banner de Blazing Bash De este Kisame ¿Para qué? Para que entre mañana el banner de Blazing Festival Pero ¿Qué pasa con este banner de los singles diarios? Recordad que teníamos este banner de singles diarios Sin más, en el cual podíamos conseguir Pues eso, un single diario Sin ningún tipo de probabilidad rara Etcétera, etcétera, etcétera Pues recordad que le van a hacer un rework Aparte de que va a entrar La celebración esta de los 26 millones de descargas A ver si hay un doradito No Va a entrar la celebración esta de los 26 millones de descargas En la cual van a hacer un rework De este single diario Que no sabemos si va a ser permanente Porque esto es algo que Hay varias teorías, ¿no? La gente dijo en su primer momento Que íbamos a tener 14 días Con un dorado cada día Esto era una locura Pero podía haber sido Pero no fue, ¿no? Ahora está la gente diciendo Que el día 14 vamos a tener Sí o sí un dorado Que esto es una teoría Que tiene bastante fuerza Pero aquí está la duda real ¿Esto va a ser permanente? ¿Vamos a tener cada dos semanas mínimo Un dorado asegurado? ¿O simplemente es parte de la celebración Y vamos a tener Por así decir Este banner por Steps Y luego volverá Al banner por así decir Estándar Que tendría Más o menos Bueno, las mismas características Que tenía hasta ahora Pero obviamente Habiendo añadido a los últimos personajes Que han ido saliendo Que básicamente eso sí que lo iban haciendo Y cambiando la skin Así que No sabemos qué va a ocurrir realmente Sabemos seguramente Que sí El día 14 Vayamos a conseguir Un dorado gratis Pero bueno Un dorado gratis Un dorado asegurado Sí, también gratis Pero sobre todo La duda De si esto se mantendrá O simplemente es parte De la celebración Yo me imagino Que será parte de la celebración Aunque molaría Que se mantuviese Que cada 14 días Tuviésemos sí o sí Un dorado de ese banner Estaría bastante guay También está la opción De que sea Fight Gold Así que Realmente tampoco es que sea La gran cosa Pero bueno Estaría guay Estaría guay Pero viene lo importante El tema de que Supuestamente también Van a introducir Un banner De singles gratuitos De Blazing Bass Y esto mola un montón Molaría muchísimo Porque hace muchísimo Que no tiro a un banner De estos Y hay muchas cartas Que me faltan Tanto dupes Como cartas que no tengo Minato Kakashi Night Guy Bueno Night Guy no Night Guy Madara Obito Hay cartas que quiero Dentro de este banner Que hace muchísimo Que no tiro perlas No invierto perlas En los banners de Blazing Bass Y más a día de hoy Que hay cartas Que son muy buenas Pero son eclipsadas Por otras que son Infinitamente mejores Y encima por Las recompensas De la Faiz Kage League Que son Bonísimas O sea son Absolutamente Bonísimas Pero bueno La verdad Es que me gustaría Que metiesen dicho banner Supuestamente mañana Tendremos noticias Así que ya veremos Que es lo que Cuales son esas noticias Pero ya Pero mañana nos entrará Ese banner por Steps De Single Diarios Y el banner De Blazing Festival De Gaara Al cual Sinceramente Vuelvo a decirlo siempre No os recomiendo tirar Porque si queréis a Gaara Ya os saldrá En el banner de aniversario Seguramente Pero bueno Cada uno Que decida lo que quiera Cada uno tiene que decir Que va a hacer con sus perlitas Hablamos también Del tema de la Faiz Kage League Se acaba Tengo que darle un poco de caña Porque si que jugué bastante Durante el directo Estuvimos probando un equipo nuevo El cual Pues tuve al final Que introducir al Minato Lo entrené en directo Con vosotros Que recordad Hacemos directo Todos los domingos De Naruto Blazing Y aparte Todos los martes Y todos los jueves De juegos random Así que os agradecería Que os pasaseis Y básicamente Nos lo pasamos todo Bastante bien Entré en este Minato Y me hice este equipito Que la verdad Funciona bastante bien He perdido muchísimas partidas Así que es cierto Pero bueno Es que Minato Se ha apoderado Del meta del PvP Y se necesita Tener a Minato El problema es que mi Minato No tiene el dupe de velocidad Así que voy a tener que esperar Al menos hasta el siguiente Ninja Road Para poder conseguir El dupe de velocidad A no ser que Por lo que sea Mañana regalen No Christian Stone Que molaría bastante Pero lo dudo muchísimo Así que sin más Este es el equipo Que he estado utilizando Me ha ido bastante bien No he jugado mucho Y actualmente estoy El 2573 Es decir Estoy a 74 posiciones Ahora mismo De conseguir 10 perlas más De las que voy a conseguir Ahora mismo Así que jugaré Y me quedaré por debajo Los 2500 Para asegurarme Esas 10 perlas extra Que estoy ya Rozando las 1000 Hoy me quedaré a 998 De verdad que Brutal Pero brutal Así que nada Se acaba la 5K Glick Darle caña Estas últimas horas Y nada más Relacionado con Con el PvP Realmente tampoco Tengo mucho más que decir Hoy Simplemente queda esperar A que llegara mañana Porque mañana Repito Debería entrar ese Banner de singles gratis De PvP Debería entrar ese Nuevo Phantom Castle En la versión Japonesa La verdad es que Un montonazo de eventos Estoy Lo digo siempre Me repito muchísimo Pero estoy muy contento Con lo que está saliendo Últimamente en el Blazing Así que nada Mañana entra la celebración Entra ese nuevo Super Impact Entra ese nuevo Banner Y sobre todo Tendremos el Novedades Desde Japón Para saber que es lo que Va a llegar dentro de poquito Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!